Todos los comentarios o las relaciones que se muestran en este vídeo es por pura y simple comedia No se toman las cosas en serio, además si hay cosas que no aparecen del anime es por el simple hecho de que se cree irrelevante Por último, el anime ya de por sí es pura comedia, no se puede llevar a más, ¿qué les ha avisado? Es normal estar con algún juego de rol o MMO, es parte como de tu entrenamiento, vaya De tarde, de noche, mañana, lo que tú quieras Pero que te quedes dormida en plena formación, me cago en la puta, eh, me cago en la puta Ella es Koizumi Risa, un tanto alta para el promedio de chicas en Japón y pues ella piensa que es un tanto desagradable Debido a que se queda dormida, la castigaron haciendo que ella vaya a los estudios de verano En eso conocemos a Otanyatsuki, un chico muy bajo para el promedio de japoneses Y él piensa que es un tanto desagradable Para resumirlo, los dos se han llevado muy mal desde ese mismo día Hasta que llega el comienzo de las clases de verano Ella esperaba que conociera a el amor de su vida Como dirían las niñas, en eso aparece Suzuki Un tío normal, con buenas notas, pero se enferma muy rápido En eso Otany le pide a Risa que lo acompañe a comer Y le dice que lo va a ayudar con Suzuki A cambio de que ella lo ayude con su amiga Chiharu Una tía normal, con buenas notas, pero que le tiene miedo a los hombres Así que entre todos, junto con dos amigos más Nobu y Nakao Una pareja pues... Deciden ir a la piscina, pero su misión falló Después decidieron ir a un Matsuri Y también fallaron Dándose cuenta de que Suzuki está enamorado de Chiharu Así que los dos dejaron a esa pareja yendo solos Y al pasar el tiempo, él se le declara Y ella obviamente acepta Ahora Koizumi y Otani compiten por quien se consigue pareja primero Sin darse cuenta, al parecer los dos tienen mucho en común Su forma de divertirse, su género de música Pero por sobre todas las cosas, a su cantante favorito Humibotsu En eso Nakao le dice a Otani que tiene dos boletos para uno de sus conciertos Al pasar los días, Nobu le dice a Koizumi que Otani es muy popular entre las chicas del primer año Ella dudosa, va al club de básquet y se ve que tiene razón Ella como que se pica un poco y decide ir a una fiesta Donde, como ella dice, parece todo un zoológico Y uno muy pesado, la verdad, para ser sinceros A la mañana siguiente, Otani le da uno de los boletos a Koizumi Lo malo para ellos es que en ese día es Navidad En la salida, se encuentran por obras del autor con la exnovia de Otani Su nombre es Kansaki Koizumi al siguiente día le pregunta por qué se separaron Él le dice que fue porque ella se nombró de otro tío que le duplicaba el tamaño Y desde ese mismo día, él odia su estatura En la tarde de Kansaki le dice que sus antiguos compañeros de básquet se reunirán en Navidad En eso, Koizumi le dice que vaya Y en ese día, ella decidió ir al concierto sola Pero, de la nada, aparece Otani Y pues, ¡BAM! Al terminar el concierto, de la nada, un tío la abrazan Y este sujeto se llama Haruka Amigo de la infancia de Koizumi Y al parecer, está enamorado de ella Pero eso lo dejamos para después En Año Nuevo, se encontraron con Kansaki Y ella le explica que no lo dejó porque fuera pequeño Solo fue un malentendido Y se va con su enamorado En eso, se acerca el día de San Valentín Nobuchi Haru Le dicen que por qué no hace algunas galletas para Otani Como disculpas, luego de unas discusiones Otani acepta En esos días seguidos, Haruka fue al instituto Al parecer, se va a trasladar ahí Y le ha estado tocando los huevos demasiado a Otani Ya que para él, no es digno de Koizumi o algo así En eso, llega el día de dar chocolates Pero Otani, cabreado por todo lo que ha pasado Con Haruka, no acepta los chocolates En eso, Koizumi se encuentra con su amigo Y le da el chocolate Después de pasar un rato con él Haruka se le declara Y le dice que lo piense detenidamente Al siguiente día, Otani le pide disculpas Todos felices y todos contentos Luego de unos días Aparece ese ser Esa persona Luego de una hora de limpieza Se encuentra con Seiko Y al parecer Está enamorada De Otani Al día siguiente, con su humildad Un regalo a Otani Porque ha sido escogido por el equipo oficial de básquet Al día siguiente Luego de terminar su presentación Tan vergonzosa Que no la voy a poner Porque me da mucho gringe Seiko se le acerca Y de la nada lo besa Y tú dirás Oye, no pasa nada Todo bien Todo correcto Espérate me voy Espérate que te voy a dejar Te voy a dejar El anus glandus Como la tapa de una Coca-Cola Luego de unos días Koizumi ya está dudando Si le gusta nuestro pequeño idiota En eso, Otani tiene un accidente Y se lastima el dedo Seiko se lo lleva A la enfermería Y uno de los Ko-Hais De Otani le dice a Nakao Que esa chica No es en realidad Una chica Sino un chico De nombre Seishiro Aunque fue demasiado tarde Trauma 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 De por vida Bueno Ya hablando en serio Seishiro le pregunto A Koizumi El por qué es dudosa De sus sentimientos Solo por su altura Que no sería peor Ya que él es un hombre Así que le da ánimos Al día siguiente Unas anidadoras De Otani Empiezan a obedecer a Seishiro Por enamorarse de Otani Siendo un hombre En eso llega él Y le dice que no lo odia Y que no le parece desagradable Pero lo de ser novios Lo veo muy complicado Y luego de unos días Por ayuda de Seishiro Koizumi acepta Que está enamorada De nuestro pequeño bellaco Bueno Nos dirigimos A la playa Y en eso Nobu y los demás Intentan unirlos Pero ella no se deja Después Él le invita Unas bebidas Ella se le declara Entre comillas Por eso digo declara Pero él dice Que no diga cosas desagradables Luego ella llora Y los demás le gritan Al pequeño idiota En eso Nobu dice por accidente Que ella está Así de sensible Porque está enamorada Todos pensaban De que él Se daría cuenta Claro 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 Luego de eso Él la apoya Diciendo que no se preocupe Por el tío De que esté enamorado Sea más pequeño Que ella Después En el instituto Se presencia Un intento de declaración Pero me da demasiado cringe Como para contarlo Después Él le pide pista Sobre quién puede ser Pero al final No se entera De nada En el día De su cumpleaños Ella se le declara Pero él lo toma Como si lo quisiera Como su amigo Llegando el día Del festival escolar Empezó a disquitarse Con las demás parejas Además de que no sabemos Cómo Pero La mente de Otani Sacó una conclusión De que el chico De que está enamorado Con Izumi Se molestó con ella Por haber salido con él En su cumpleaños Y así Siguió Otani Preguntándole a todos Si sabían A quién le gustaba Ella Pero En la noche Ella le dice Que si se acuerda De las características Del chico Que le gusta Y se va llorando En eso Otani reacciona Y se da cuenta De que es él De una manera Un poco Gilipollas Pero ya lo conocemos A él Este tipo Es así No puede cambiar Bueno, 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 bueno Para no alargar Más la situación Otani En el aeropuerto De camino A su viaje escolar Le pidió Que por favor Le dejara un tiempo Para pensar Mientras que Ella estaba Aterrada Porque cree Que le va a decir Que no Hasta que Él decidió Ir a comprar Una lata de comida Y ella Va a decirle Que se le olvide Su declaración Ya que quiere Dejar todo como está Porque se siente Un poco incómoda Pero antes de eso Él le dice Que lo siente Ya que no la ve Como una chica Y no se imagina Tener una relación Así con ella Y después Supongo que ya sabe Lo que pasa Al final Ella decidió No seguir llorando Y pasarla bien En el viaje Y pues Otani Hizo lo mismo Los demás días Estuvieron explorando Los lugares Donde estuvo Su cantante favorito Hasta que Koizumi Se le perdió Su cartera Y junto con Otani Lo estuvieron buscando Hasta la noche En eso Una persona Lo tenía Y era su cantante Favorito Al final de todo Se tomaron Una foto con él Y también Con su familia Y obviamente Recuperaron La cartera Al regresar Con los demás Ella le dice Que aún No se ha rendido Con él Debido a la conversación Que tuvo Con la esposa De Omibosu Después de eso Tuvo algunos consejos De Nobu y Chiharu Como mostrar su pecho O algo así No se Cosas de chicas Yo no se Ella le preguntó Si estaba libre En navidad Y ahí le dice Que lo han invitado A la fiesta De su antiguo club De deporte Donde está su ex Después de ver Un poco deprimida De Kouizumi La invitó Junto con Nobu Y su pareja Lo bueno para ella Es que en esa fiesta No pudo ir Kansaki Pero se enteró De que Otani Estaba muy enamorado De ella Hasta el punto De ponerse muy nervioso Delante de ella Hasta que en el club Los encerraron En su almacén Y después de eso Empezaron a salir Así que Nobu Y los demás Hicieron lo mismo Con Kouizumi Pero no pasó nada Solo ella Le regaló Unos guantes Y él le dijo Que es graciosa Bueno de nuevo En las clases Nakao le dice A Nobu Que Kansaki Terminó con su novio Y se lo dice A Kouizumi En eso Las dos Se encuentran Con ella Y ella les pide Que le diga A Otani Que habrá otra Reunión Con el club De básquet Y que ellas También pueden ir En ese día Uno de sus Ex compañeros Lo intenta Llevar a Kansaki Mientras que Kouizumi Lo intenta detener Pero al final Él decide Ir solo Y se entera De que terminó Con su novio En eso Kouizumi Se va Y Kansaki Le pide Que se vean Nuevamente Pero él Preocupándose Por risa Le dice Que no va a poder Y va Directamente A donde Kouizumi En otra semana De San Valentín Antes Llegado Llegado Y con la mamá Y con la mamá Y después Al final Se queda Con él Comiendo Su torta De cumpleaños Hasta que Ella intentó Que la viera Como una mujer O como una chica Llámalo como quieras Pero por motivos De su resfriado El tío La besó O sea En plan De que se había Como caído Y chocó Sus labios Ella se pone nerviosa Y sale de la casa A la mañana siguiente Él se recupera Y le dice Que no se acuerda De nada De lo de ayer Comenzando El último año De instituto Kouizumi Sigue cabreada Con él Ese hombre Que me mira Y me desnuda Que me Mighty Un nuevo Profesor de inglés Lo que sí Es que no puedo Dejar pasar esto Me usamos ¿Qué? Ah Se me olvidaba Este último año Otani Es el capitán Del club de básquet Y por último Debido a la gran cagada Que se marcó Tani Kouizumi Decidió olvidarse de él Además de Robarle el beso Por ese motivo Ella decidió Jurar Amor eterno A Mighty Además de que Con casi Todas las chicas Del instituto Ha creado Un club Para adorarlo Además de que Nobu Nakao Chiharu Y Suzuki Están mandando A la mierda Cada día A Otani Además de que También le dice Que haga algo Para que ella Deje ese puto club En la tarde Él le pide perdón Ella le pregunta Si se está disculpando Por no verla Como una chica Ya saben Dramas Adolescentes Hay otra cosa Por culpa del autor El profesor Sustituto De básquet Será Mighty Luego de Terminar su práctica Mighty En resumidas cuentas Le dice Que si deja Suelta Koizumi Él puede Que se la quede En eso Él le dice Que le da igual Y que haga lo que quiera Pero sin darse cuenta Ella estaba ahí Al final de cuentas Mighty Lo está haciendo Para provocar A Otani Una provocación Sin mala intención Claro está Para aclarar Hasta que Otani Se lesionó Cuando compitió Con él En básquet Luego de unas discusiones Con Mighty Koizumi Otani Se fue con ella En PC Y todos llegaron A la conclusión De que él está Como se diría Sentimentalmente Inestable Celos de tus ojos Cuando miras Otra chica Tengo celos Eso ahí es Eso Bueno Al final Todo se solucionó O quizás No No sé Ya Yo ya Yo ya ando perdido La vida Yo Yo estoy Cagado Ya Durante estos días Ella ha decidido No tener ninguna esperanza Y dejar todo Como antes A Otani Se le veía Muy entusiasmado Por la competencia De básquet Que se venía Aunque la felicidad Se fue demasiado rápido Porque le dijeron Que iban a competir Contra los mejores Del año pasado En el día De la competencia El tío Estaba muy deprimido Y Koizumi Cabriada Va y lo intenta Animar A su manera En eso Ella reacciona Y Koizumi Los demás Lo animan Pero Igual perdieron Aunque fue por muy poco La verdad Pero Creo Que ocurrieron Dos cosas buenas La primera Es que Koizumi Se movió a enamorar De él Y la segunda Es que Otani Se le declaró Pero Ella se quedó dormida Antes del cumpleaños De Koizumi Los demás Lo estuvieron Molestando Por lo que dijo Se me había olvidado De que ellos También lo habían Escuchado Así que Durante esos días Koizumi Le estuvo preguntando El tema Al llegar El día Del cumpleaños Todos menos Otani Estaban en el instituto Esperando a Koizumi Al llegar Ella Fueron a ver Los juegos Artificiales Pero Como le faltaba Otani No se sentía Feliz Hasta que Recibió un mensaje De él Diciéndole Que voltee Y que venga Sigilosamente Luego de varias Aclaraciones Otani De la nada La besa Ella pregunta Si de nuevo Está con fiebre Así que para asegurar Que no tiene fiebre La besa otra vez Y pues Ya está Que más Fieres que diga Coño Al día Siguiente Como era obvio Koizumi Estaba Locamente Feliz Mientras Que Otani Intentaba Que no dijera Nada A los demás Pero la verdad Es que no funcionó Después En su cita ¿Es posible ¿Eso? ¿Qué? ¡No! 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 Bueno Para resumirlo Al máximo Porque es muy largo Fueron Creo Que a una especie Como de competencia Olímpica Pero debido a unos problemas Que hizo Koizumi Ella lloró Y Otani Le explicó El por qué Se molestó En su anterior cita Lo de negarlo Y tal ¿Saben? Todo estaba bien Hasta que ella Vio que Otani Estaba conversando Con su ex Y pues decidió irse Y rendirse Pero los dos La encontraron Y Otani le dice Que es su novia Y él le cuenta Koizumi Que Kansaki Volvió con su novio Y A la salida Se encuentran con Ella La vecina pues En eso Estos últimos días Ella siempre Los está Esperando Afuera de su casa En el momento En el que Koizumi Y Otani Iban a hacer Su tarea Se encuentran Con ella En el cuarto De Otani Cuando salió Mimi Ese es Su nombre Estuvo Torturando A Koizumi Y en la mañana Siguiente Ella se entera De que es una Modelo Y Se la vuelven A topar Mimi Le dice A Otani Que le gustaba Desde hace Mucho Pero él Como siempre No se había enterado De nada En eso Cuando ella Se va a ir Aando Koizumi La persigue Y empieza A quejarse Con ella Y en eso Otani Se da cuenta De ello Al día siguiente Mimi Organiza Una salida Con los tres Pero no pintó Mucho Y Otani Intentó Rechazarla Ella No lo quiso Escuchar Koizumi La golpea Le dice Que no va a dar A Otani A alguien Como ella Y que ella Había sido Rechazada Dos veces En eso Mimi Se rinde Y todos Felices Y contentos Y maravilloso Espectacular Golazo Eh Eh Después Nos cuentan Cada uno A lo que se va a dedicar Después del instituto Como por ejemplo Otani Quiere ser Profesor La única Que no sabe Que hacer Es Koizumi Por ahora Además De que se nos presenta Un problema Con Nakao Inobu Que se soluciona Fácilmente Otani Estos últimos días Está yendo A una academia De apoyo Mientras que Koizumi Está trabajando En un restaurante Cerca de la academia En ese lugar Hay un pequeño ser De nombre Kohori Que también Está trabajando Y es fan De Omibosu Y así Ella se siente Un tanto cómoda Con el pequeño Antes de que me olvide Otani En la academia Le está yendo Muy muy mal Y está muy muy difícil La cosa Así que En su mayoría Estaba alumbrado Con los demás En la noche Koizumi Se había quedado Dormida En el trabajo El pequeño ser Intentó besarla Pero ella se despertó Lo que si Otani Estaba afuera Viéndolos Y lo mal interpretó En la mañana Ella le explicó Lo que sucedió Y él le dijo Que si ese enano Se la vuelve a acercar Lo golpeará En la tarde En el trabajo Kohori Le pregunta Si puede ir con él Al concierto De Omibosu Ella acepta Y al terminar El pequeño Casi se le declara Pero aparece Otani cabreado Y le dice a Koizumi Que han terminado Llevaron varias semanas Así Y según Otani Dice que es Porque se preocupa Demasiado por ella Y no puede estudiar bien Ella lo acepta Y por último Deja fuera de su casa Cosas para que Él se esfuerce En sus estudios Su madre Se los entrega En la noche siguiente Kohori Le pregunta a Koizumi Si va a trabajar En Nochebuena Para que esté con él Y con los demás En la fiesta de Navidad Ella acepta Llegado ese día La mamá de Otani Le dice que Vio a Koizumi Con un pequeño Del mismo tamaño que él Otani decide ir por ella Mientras que Koizumi En la fiesta No podía estar sin él Y decide ir a por Otani Así que los dos Se reúnen Y pues todo bien Y todo correcto Además Hubo un problema Que tuvo Chiharu Y Suzuki Que en resumidas cuentas Él no podrá Estar en la misma Universidad con ella Porque se enfermó En el mismo día Del examen de admisión Pero al final Todo se solucionó Un día antes De los exámenes De admisión Para Otani Toda su familia Se enfermó Y no pudo estar En la casa Para repasar Sus estudios Así que Él llamó A todos Pero ninguno Podía ayudarlo Tuvo que ir A la casa de Koizumi Justamente El día del examen Estaba nevando Y todos los transportes Estaban cancelados Otani se había rendido Pero el hermano de Koizumi Les da su bicicleta Y ella lo lleva Al final Llegan y todo bien En eso Se encuentran con Mimi En pleno trabajo Y como la otra compañera De Mimi no vino Maquillaron a Koizumi Y debido a todo Lo que está ocurriendo Ahí Ella decidió Convertirse en estilista Varios días después No se sabía Dónde estaba Otani Hasta que Maite y Haruka Le dicen que Lo vieron deprimido En un puente Y de seguro Desaprobó En su examen Ella va Y al parecer Fue un error Él aprobó Y todo terminó bien Nos muestran El último beso Y El último día Del año escolar Había llegado TENPAI Oh yeah Because there is you Bye bye Mada ya Noticias de la Katia ¡Suscríbete! No te No te No te No te ¡Suscríbete! No te No te ¡Suscríbete! ¡Si No te No te ¡Suscríbete!